Hola que tal, bienvenidos sean todos al canal y espero se encuentren bastante bien. Hoy traigo al canal dos juegos del Funisher, uno es tipo arcade y el otro salió para la consola de Playstation 2. El juego de arcade solo contiene trucos y el juego de Playstation 2 tiene trucos y ya trae todas las armas desbloqueadas. Ahorita les voy a hacer un minigameplay de cada juego para mostrárselos, espero este aporte sea del agrado de todos ustedes, si es así por favor regálenme un pulgar arriba. A los que no se han suscrito y les gusta el contenido del canal por favor suscríbanse, muchas gracias a todos. Este juego es el de tipo arcade y este es el que salió para la consola Playstation 2. ¡Suscríbete al canal! Pues esos son los dos juegos que hoy traigo al canal, como les repito los dos tienen trucos y el juego de Playstation 2 ya tiene todas las armas disponibles. Ahorita les voy a hacer un minigameplay, vamos a empezar con el de tipo arcade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok, para sacar el menú de los trucos solo presiona el botón R2 y te vas a la opción que dice Cheats presiona Círculo presiona Círculo una vez más y esta es la lista de los trucos que el juego contiene ya solo es cosa de que tú actives los que sean de tu agrado sales presionando X como ves aquí mi vida perdón, disminuye cuando hago ese movimiento eso es porque no activé ese truco de invencibilidad o vida infinita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! como les digo contiene trucos para sacar el menú de los trucos solo presionan el botón R2 se van a la opción que dice Cheats, presionan el botón círculo círculo una vez más y aquí activan solo los trucos que ustedes quieran usar bueno ahora les voy a mostrar el juego de Playstation 2 ¡Gracias! como les repito este juego tiene todo desbloqueado y también tiene trucos ¡Gracias! 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 ok aquí seleccionan el primer profile aquí se van a extra si quieren usar los trucos se van a la última opción y aquí como ven activan solo los que ustedes quieran utilizar ¡Gracias! ahorita como se dieron cuenta activé todos los trucos ahorita van a ver el efecto que causa y aquí como ven tienen todas las armas disponibles ¡Gracias! ya cada que inician un escenario las pueden cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! aquí como ven ya tienen también todos los escenarios ya pueden iniciar en el que ustedes elijan ¡Gracias! aquí ya también tienen todas las cosas compradas aquí en la segunda opción cambian las armas si no le gustan estas que tienen si no le gustan estas que tienen ¡Gracias! 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 y aquí como ven soy invisible eso porque cambié bueno activé los trucos ¡Gracias! 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 Mucho para Bobby, no para Ma. Si les gusta este contenido, por favor suscríbanse. Muchas gracias a todos.